¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay un G7, Scout. Investiguemos por allí. 45 segundos. El anillo está cerca. Odín, tome clarividencia. Vale. Puede que haya algo bueno. Exploremos por allí. Vamos a darles señuelo por liebre. Me han visto. Me disparan. Me están disparando. Disparando. Atención, el anillo se está tirando. Por suerte ya estamos dentro del siguiente anillo. Allí hay una amenaza. Solo estoy recargando mis escudos. Me están disparando. Recargando mis escudos. Inocentes, inocentes. Blanco detectado. Me están disparando. Recargando escudos. Recargando escudos. Atentos. Alcorro, no estamos en el anillo. He avistado a uno. Solo... Atención, me están disparando. Escaneando el área. Me están disparando. Recargando mis escudos. Enviando otro yo. ¿Pero qué fue? No tengo munición de francotirador. Naturaleza, escucha mi suerte. Allí hay uno de los malos. Recargando mis escudos. Me están disparando. Y me están dando. Pardillo. No he ganado. No he ganado. No he ganado. Me están disparando. Me estoy curando. Marcando los alrededores. Atención, no he ganado. Viste a uno. Solo estoy recargando mis escudos. He avistado a uno. Vayamos por aquí. Voy a parar a recargar los escudos. Allí hay uno de los malos. ¿Y si vamos por aquí? Me ha caído un enemigo desde aquí. Hoy asusto me ha dado. Luchando. Me están dando. Voy a usar un kit. Me golpean dos veces. ¡Pikka! 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 ¡Pikacho! ¡Pikachoo! ¡Pikachoo! ¡Atención, no están disparando! ¡Me han derivado! ¡Me han derivado! Le he roto el escudo a él Recargando He derribado a un enemigo Vamos a engañar a estos pardillos Enviando señuelo Recargando Pensé que iba a saltar Como se puede Siempre se pone un depresión para saltar Y dice que va a saltar Eso no me lo paraba He avistado a uno Enviando un señuelo Oye, ¿Cómo sé que el señuelo no soy? Recargando escudos He roto el escudo de un enemigo Pardillo Pardillo Hay uno, justo aquí Te engañé Enemigo detectado Se ven pequeños Tengo a uno aquí Los hombres golpean dos veces Los hombres golpean dos veces Los hombres, te están atacando Te engañé Te engañé Enviando un señuelo Vale ¿Cómo sé que el señuelo no soy yo? ¿Cómo sé que el señuelo no soy yo? Te engañé Te engañé Aquí hay munición de francotirador Si la queréis Recargando mis escudos Marcando los altruñones Le he roto el escudo de un enemigo Disparando Recargando Voy a parar a recargar los escudos Lo he roto el escudo es todo loco Necesita munición de... Recargando Disparando Enemigo derribado Vamos a tomar el pelo a estos pasmados Ronda 2 Empieza la concentración Recargando mis escudos Escaneando el área Se ha lanzado un duplicador Vamos a darle señuelo por liebre Me estoy curando Recargando mis escudos Enemigo Recargando Ese era el último Buen trabajo Mitad fuera Queda loca Aquí veo munición de francotirador Me están disparando Y me están dando Usando señuelos para evasión Te engañé Te engañé Me están disparando Enemigo derribado Te engañé Me han derribado Voy a investigar justo aquí Vamos a tomar el pelo a esos pasmados Recargando mis escudos Recargando mis escudos Necesito recargar Necesito recargar mis escudos Escaneando el área Abriendo fuego Vamos a tomar el pelo a esos pasmados Vamos a tomar el pelo a esos pasmados Recargando 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 Un segundo Todo controlado Voy a estar aquí feliz Nueva parca Buen trabajo Tirador Elro 3 Comisión de francotirador Inocentes inocentes Oír Se acerca otro pelotón Recargando mis escudos Aquí hay un ubicador Bajando del cielo Recargando Granada de ferrienta Un lanzar Recargando Te he avistado Te he avistado He roto un escudo Un recuerdo Tensito Me están disparando Y me están dando Usando señuelos para evasión Mi lucha no está ahí gualada Cuidado Otro pelotón Te engañé ¡Añé! Blanco detectado. ¡Me están disparando! Recargando esposos. ¡Vamos a ver! ¡Señuelo por ir! Blanco detectado. ¡Te engañé! ¡Aquí hay un nuevo escudo! ¡Nivel 3! ¡Respectada del anillo se muere! ¡Y sí, vamos por aquí! ¡Nivel 3! ¡Aquí hay un nuevo escudo! ¡Nivel 3! ¡Nivel 3! ¡Nivel 3! ¡Nivel 4! ¡Nivel 4! ¡No está cerca! ¡Más parado! ¡Está disparando! ¡Recargado! ¡Enemigo derribado! ¡Papillo! ¡Recargando! ¡El Migo derribado! ¡Recargando! ¡Vamos a engañar a estos pardillos! ¡Enviando señuelo! ¡Atención! ¡Tengo a uno aquí! ¡Vayamos por allí! ¡No tengo munición de francotirador! ¡Enemigo detectado! ¡Se ven pequeños! ¡Enemigo! ¡Atención! ¡Tengo munición de francotirador! ¿Valkyrie only one? ¡Blanco detectado! ¡Maybe solo! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Espera! ¡Una pregunta! ¿Si hay copiados? ¿Y si vamos por aquí? ¡Ronda 5! ¡Empieza la vuelta atrás del anillo! ¡Copo! 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 ¡Recargando mis escudos! ¡Necesito recargar mis escudos! ¡Abriendo! ¡Le he roto el escudo al enemigo! ¡Esto está cerca! ¡Un minuto más! ¡Copo! 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 ¡Puede que haya algo bueno ahí! ¡Un minuto más y menos! ¡Queda muerta y rico! ¡Y si vamos por aquí! ¡Enemigo detectado! ¡Se ven pequeños! ¡Necesito recargar mis escudos! ¡No! 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 ¡Fa brincando! ¡Espera! ¡Atención! ¡Anillo en movimiento! ¡El mapa os sirve! ¡Muede! ¡Tengo enemigos justo aquí! ¡Vaya! ¡Atención! 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 ¡Odiós! ¡Atención! ¡Gracia! ¡Recargando mis escudos! ¡Tengo seguro aquí! ¡Atención! ¡Atención! ¡Recargando mis escudos! ¡Oíd! ¡Se acerco a otro pelotón! ¡El escudo de un enemigo! ¡Enviando mi señuelo! ¡Voy a parar a recargar los escudos! ¡Granada de fragmentación lanzada! ¡Ha caído! ¡Para menos entre nosotros! ¡Sí, la victoria! ¡Electroestrella lanzada! ¡Lanzando Electroestrella! ¡Granada de fragmentación lanzada! ¡Only one were killing! ¡Me noto un escudo enemigo! ¡Se prepararon al ataque! ¡Gigi! ¡Soy los campeones de Apex! ¡Uy, gracias! ¡Uf! ¡UNет progóren! ¡Soy los campeones de Apex! ¡Soy los campeones! ¡Me ocho de Apex! ¡Electroestrella son sollten!